¡Arriba! ¡Cuscatleco! El comunicado emitido por parte de los árbitros Un sueco salvadoreño que podría llegar a la selección de El Salvador Jaro Losorio Y un comunicado emitido por las fuerzas vivas del fútbol hace algunos minutos Así es que mi gente, sin más, comenzamos Y bien mi gente, vamos a comenzar con el tema de la alianza Los árbitros de la alianza se van a enfrentar al Verdes de Belice En la liga con CACAF este 17 de agosto Pero hay una información bastante interesante Y lo bueno, se tienen que aplaudir Porque los árbitros de la alianza antes de viajar van a tener un partido amistoso Este sábado frente al Santa Tecla a las 7 y 15 de la noche en el estadio Las Delicias Y el lunes 15 van a viajar en un vuelo charter Para encarar el partido de ida de los octavos de final de la liga de CONCACAF Ante el Verdes de Belice que ya les había comentado Esta información es publicada por la página Chambita Monge Así es que mi gente, no todo es crítica Y lo bueno, se aplaude por parte del club Esta inversión es bastante buena Y para quienes quieren ir a ver el partido contra el Santa Tecla Los precios van a ser 3, 5 y 10 dólares Por otro lado, otra información que quería compartirles el día de hoy Que es bastante buena, publicada por Goom SLV en Twitter Comentaba que el día de mañana se va a hacer oficial el fichaje de Jaro Osorio Por el Chicago Fire Pero que Jaro Osorio va a estar con el segundo equipo del Fire Y podría dar el salto al primer equipo si destaca en el Fire 2 Así es que mucha suerte a Jaro Osorio Y todos los aficionados de El Salvador A comprar la camiseta para que vean que los salvadoreños también venden camisetas Y ya para cerrar las noticias de información de futbolistas y el fútbol nacional Antes de pasar a los diferentes comunicados publicados por las Fuerzas Vivas del Fútbol El día de hoy a través de la página Scout Search En Twitter dieron a conocer un jugador sueco salvadoreño Que podría aportar a la selección de El Salvador Y publicaban lo siguiente Alexandro Bellegar Delgado Fecha de nacimiento 2002 Es un delantero que juega en el Kuvirin 5 de Suecia Y actualmente es parte del primer equipo Mide 1,81m Nacido en Suecia De padre de El Salvador Y madre sueca Elegible para Suecia Y El Salvador Es el jugador con más proyección de su club Y comentan que puede jugar en todo el frente del ataque Y tiene un hermano también que juega en la sub-15 de su club Actualmente se encuentra jugando en la tercera división del fútbol sueco Esperemos ver si se le da seguimiento Y si destaca para ver si llega a jugar en la selección de El Salvador Pero ahí está una opción más fuera de nuestras fronteras De un jugador que podría aportar a El Salvador Por otro lado ya vamos a entrar de lleno a los diferentes comunicados Publicados por las Fuerzas Vivas del Fútbol Y es que el día de ayer los árbitros salvadoreños Tomaron una nueva postura sobre el fútbol nacional Y emitieron un comunicado después de una reunión Que sostuvo la comisión de árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol Y hasta hicieron una solicitud a las nuevas autoridades Ya que este lunes tres miembros que se mantienen En la comisión de árbitros de la FESFUT Se reunieron con el árbitro internacional Joel Antonio Aguilar Chicas Que actualmente es el jefe de departamento de arbitraje Por lo que la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales del Fútbol ASAPROF se pronunció En el comunicado comentan que respetan las indicaciones Giradas por el máximo rector del fútbol a nivel global Que es la FIFA Y que se encuentran a la espera de las nuevas autoridades transitorias Que dicha institución va a designar Por tanto no reconocen a los miembros de la comisión de arbitraje establecida Por el comité ejecutivo anterior Además consideran que deben ser nuevos miembros Que deben llegar a la comisión de árbitros Para aportar nuevos conocimientos Y dar un mejor rumbo al arbitraje Agradecen el tiempo dedicado al arbitraje Al señor Waldo Polío, Edgar Lainez y Malimedrano Pero también exigen su destitución Pero a su vez señalan que reconocen actualmente Solo las indicaciones a nivel técnico Del licenciado Joel Chicas Quien ejerce como empleado directo de la FESUD Como jefe del departamento de arbitraje Solicitan que a quienes sean designados Como nuevas autoridades brinden el espacio Y la importancia necesaria a las APROF Y por ende a los árbitros Situación que en el pasado no ha sido así Por parte de comisiones anteriores Considerando que somos una parte fundamental Del fútbol destacaban Y finalizaron el comunicado diciendo Como gremio estamos listos para reiniciar el fútbol Bajo el liderazgo de nuevas autoridades Que aporten y le den un nuevo rumbo Al arbitraje salvadoreño Y ya por último El día de hoy se dio a conocer un comunicado A través de las redes sociales De la primera división de fútbol de El Salvador Y las diferentes fuerzas vivas del fútbol El comunicado está conformado por dos partes En pantalla tiene la parte 1 Donde comentan que han establecido una mesa de trabajo Tanto la primera división, la segunda y la tercera división Las ADFA, los futbolistas profesionales Y los entrenadores Y dice que quieren informar que hasta la fecha Han sostenido tres sesiones de trabajo Buscando soluciones para la reactivación del fútbol nacional Por lo que manifestamos que esta estructura Asume la responsabilidad de comunicar Todas las directrices que FIFA e INDES Aprueben para la reestructuración de la FESFUT Y su respectivo comité ejecutivo Esto de cara y con relación a ser transparente Con nuestra estructura en general El objetivo principal de esta mesa Es ser una voz activa en la toma de decisiones En la parte 2 dicen que buscarán apoyar La comisión normalizadora recomendada por la FIFA Ser un canal de diálogo y unificación con el INDES Siendo el principal objetivo Buscar lo mejor para este deporte Que tanto nos apasiona Y también comentan que desean establecer objetivos claros De corto plazo para cuyo logro Están en la totalidad disposición De ser actores directos Y los cuales mencionaron a continuación Número 1 Reactivar el fútbol nacional a la brevedad posible Número 2 Ser vigilantes que los miembros de las administraciones anteriores Y sus allegados no formen parte de la FESFUT O tengan influencia negativa sobre la misma Número 3 Ponernos a disposición de quien desee trabajar de la mano Para la búsqueda de soluciones Desde cualquier ángulo de trabajo En pro de la reestructuración de nuestro fútbol Y número 4 Asegurar que la comunicación por parte de las estructuras del fútbol Sea únicamente por medio de la mesa de trabajo Y sus respectivos canales de comunicación oficial Y cierran el comunicado diciendo Luego de lo antes descrito Externamos nuestro interés de trabajar de la mano con FIFA Y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Indes Nos ponemos a su total disposición Para aportar en lo que se considere conveniente Para efectos de reestructurar Y dar mayor profesionalismo Al fútbol salvadoreño Todo esto para generar desarrollo Y conseguir los objetivos que la afición Y todos los salvadoreños deseamos Firman las fuerzas vivas del fútbol Que ya mencionábamos Asociación de futbolistas profesionales Asociación de entrenadores La primera, segunda y tercera división Y las adfas Así es que mi gente Estas son las diferentes noticias Alrededor del fútbol nacional Así es que mi gente Ojalá que esta sea la oportunidad Para poder comenzar a hacer un cambio de verdad En el fútbol salvadoreño Ya se los he dicho en diferentes videos Necesitamos gente que de verdad Quiera el bien para el fútbol del Salvador Que de verdad quiera mejorar el fútbol salvadoreño Ponernos en el mapa nuevamente Y que ya no nos sigan pasando cosas Como la que le pasó al Platense En la liga de CONCACAF Eliminado por un equipo de Belice Y con todo el respeto Para los equipos de Belice Especialmente para el Verdes Que fue el ganador de esta serie Pero todos estamos claros Que el favorito era el Platense Así es que mi gente El trabajo lo tienen que hacer Los salvos de la alianza Porque si no Apaga y vámonos Le van a dar el bolo charter Tienen que ir de verdad Enfocados Tratar de ganar Y cerrar en casa Porque están representando Al fútbol salvadoreño Así como lo hizo Águila y Platense En sus series anteriores Así es que te invito A que te suscribas al canal Que es totalmente gratis Me dejes tu like Y tu comentario Con respecto a cada uno De los temas tocados En este video Y también desde acá Mostrarle todo el apoyo Y desearle mucha suerte A Jaro Osorio Ojalá que destaquen El Chicago Fire 2 Y le den minutos En el primer equipo Y también veremos Que puede aportar El sueco salvadoreño Y si es llamado En el futuro A la selección de El Salvador Que siga trabajando En su equipo Para ver si es tomado en cuenta Por parte del profesor Hugo Pérez Así es que sin más Yo me voy despidiendo Y nos vemos En un próximo video